Los collaranos pusieron ayer fin a cinco jornadas de encierros que, pese a que les han dado días mejores y peores, les dejaron despedirse con sabor a hierbabuena. Y es que los toros de esta ganadería sevillana se comportaron aún mejor que los del tercer encierro, y además de dejar únicamente una pequeña contusión en la enfermería, permitieron carreras bonitas por las calles que fueron agradecidas por los corredores. Desde la suelta en los corrales las resas permanecieron tranquilas y compactas, siendo paradas por los caballistas en distintos momentos de forma muy controlada. También la bajada por el embudo se produjo prácticamente sin sobresaltos, y aunque hubo dos toros que se lanzaron por delante del resto del grupo, llegando a las calles de la villa algo desgregados y con más fuerza que los demás, finalmente la entrada en la plaza se realizaba de forma limpia y celebrada. Gracias. 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 Gracias.